¡Oh, je puta! ¡Mamá, me están tirando piedra! ¡Me han tirado piedra! ¡Con los peñas montes y su parte! ¡Eso es todo! ¡Los han roto el vidrio! ¡Oh, oh! ¡Mira, oh! ¡Mira! ¡Mira, lo que hiciste, no! ¡Son los que han traído su gente! ¡Han traído su gente! ¡Ahí está el dueño adentro! ¡Ya ha venido la CIA! ¡Ya ha venido la policía! ¡Ya ha venido la policía! ¡No lo veíamos! Ahí está la 105, por ahí se entra. ¡Mamá! ¡Me están tirando piedra! ¡Me han tirado piedra! ¡Mamá, no te ríe de un bicho! ¡Ahí no lo ríe de un bicho! ¡Ay, no lo ríe de un bicho! ¡Ahí no lo ríe de un bicho! ¡No lo ríe de un bicho! ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer en la calle? ¿Aquí? Eso es... Lo han roto el vidrio Vámonos, ve... 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora está el dueño adentro! ¡Ya ha venido la filia, ya viene la policía! ¡Gracias! 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 Hay un trabajo en el terreno negro. Amigos, buenas noches. Bienvenidos al programa. Estamos apreciando imágenes de lo que ha sido este conflicto. Hoy muy temprano en el sector de La Ribera, donde se habla sobre presunto tráfico de terrenos. Ha habido una disputa por un predio, un terreno, un espacio bastante grande en el sector de La Ribera. Incluso se habla de la contratación de un grupo de personas para hacer esto que ya se conoce como desalojo. Hace algunos días ocurrió lo mismo en Chilca, ahora en Huancayo. Lo cual parece poner sobre el tapete, que se hace más recurrente, pues estos inconvenientes sobre la apropiación ilícita, el tráfico de terrenos. Las documentaciones falsas, la falsedad genérica, la afectación a la propiedad privada, entre otras cosas. Entonces, luego de las diligencias, hasta el punto ha llegado personal de serenazgo, ha llegado también los agentes de la Policía Nacional. Y el comisario de Huancayo habla o da algunos alcances de esta intervención. No sé si tenemos ya la entrevista, creo que es en el segundo 20, donde habla el comisario de Huancayo con respecto a este conflicto. Y luego yo les cuento de lo que me enteré hoy día cuando estaba conversando con los señores del Archivo General del Gobierno Regional de Junín. Adelante. Sí, bueno, este hecho, en hora de la mañana, personal de la comisario de Huancayo, ha estado en el lugar, inicialmente no se había registrado ningún incidente, se orientó todavía, y bueno, es un hecho lamentable. Hay dos partes, ¿no? Incluso familias se están peleando por estos dos terrenos, ¿no? Y esto genera de que, bueno, ambas partes agrupen a ciertas personas y se produjo un incidente. Inicialmente se habló con ellos, se nos ha orientado todavía de que esto ya viene varios años en este tema. ¿No? Estamos a la espera del pronunciamiento de la autoridad competente de la policía, solamente damos la garantía, se les ha orientado a fin de evitar que haya alteraciones del orden público y de repente alguna acción que pueda generar alguna consecuencia para tratar. Disparos, no se ha encontrado ningún casquillo, no ha habido ningún agua de fuego, se ha identificado a todas las personas que están en el lugar, se ha desplazado la unidad especializada en investigación criminal, se ha desplazado la UCE, todo el personal disponible. De tal manera que se ha logrado identificar a todas las personas que se encontraban en el lugar. Se ha comunicado a la Fiscalía de turno a fin de que ella asuma la jurisdicción y haga las decisiones correspondientes. Esto está a cargo de la Unión Especializada, la Administración Criminal de Guancayo. Y, bueno, repetir, solamente se ha encontrado en el lugar que hoy, que al parecer le han sido utilizados en el sonido y, bueno, hay gas generados que hayan identificado que hayan adoptado. Pero voy a reiterar que el lugar netamente no se descarga también de la autorización, que lo hemos identificado a todas las personas de este lugar, no se ha encontrado ningún agua de fuego, no se ha encontrado evidencia de un castillo, ¿no?, o algún proyecto. ¿Algún detenido o intervinido quizás, comandante? Sí, se ha intervenido dentro de la... Bueno, en todo caso los disparos salieron, pues, de nuestra imaginación. O es que, con el aprecio y respeto que te tengo, Franz Muñoz, el comisario de Guancayo, o es que los agentes han llegado tarde, ¿no? Dicen que no han logrado incautar nada, no han encontrado nada. Entonces, han ido unos angelitos de manera caritativa y bondadosa a pedir que se retiren. Váyanse, por favor, los disparos que hemos escuchado. No sé si pueda cuadrar, por favor. Son productos de nuestra imaginación. O caso contrario, cuando han llegado, un poco tarde, de repente, pues, ya no había, ¿no? Ya escaparon los autores de los disparos. En fin. Pero este no es un problema que tenga que solucionar la policía, siendo sinceros, ¿no? La policía no está llamada, pues, a identificar quién es el dueño del terreno, quién sí lo es, quién no lo es, no. Es un problema ya de titularidad, es un problema ya que tiene que ver con el registro entre su NARP, ¿no? También, por supuesto, ¿por qué no? Podría intervenir la fiscalía de manera preventiva o tratar de esclarecer los hechos finalmente, ¿no? Bueno, yo hoy por la mañana estuve en el gobierno regional de Junín, ya les cuento, porque estamos trabajando una serie de informes con respecto a la situación de los proyectos y las obras en la región, a nivel regional. Entonces, a eso obedecía mi visita hoy, en las instalaciones del gobierno regional. Y, casualmente, coincidimos con los señores de Archivo General, quienes me manifestaban que hay una especie, pues, de modus operandi, de presuntos traficantes de terrenos, personas interesadas en apropiarse de bienes de otros. Y la modalidad que utilizan es que, lamentablemente, personal que anteriormente trabajaba en esta oficina de Archivo, parece que el hecho de conocer, ¿no?, el funcionamiento de este lugar y demás, le ha permitido aprender para el mal. Entonces, en resumen nada más, espero mañana detallarlo con más calma con el entrevistado, que tiene mucho más conocimiento que yo en este tema, ¿no? Ellos presentan documentos, solicitan supuestamente la titularidad de los bienes, terminan adulterando los registros, ¿no?, extendiéndose más de lo permitido en los documentos. Entonces, si un terreno tiene 100 metros cuadrados, ellos hacen ver que son 200 o 500 metros cuadrados, o también, si el terreno le pertenece, por ejemplo, a Juanita Pérez, ellos hacen ver que le pertenece a María Pérez, ¿no? Entonces, cambios como esos que permiten darle legalidad, formalidad, a su accionar criminal. Mañana voy a, esperemos concretar, pero mañana la entrevista, y seguramente es de mucha importancia aclarar este tema, incluso como una advertencia, ¿no?, a las personas, a la sociedad en general, que en salvaguarda de sus propiedades puedan actualizar constantemente sus registros y estar vigilantes, ¿no?, a través de la entidad competente que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNARP, no solo ellos, sino también a través de las municipalidades, ¿no?, municipalidades y gobiernos regionales. Hay que estar más que atentos con estas manchas, ¿no?, esta gente. Parece que desde que liberaron a algunos de los integrantes de las organizaciones criminales que entre el 2012 y el 2016, 15, pues, eran muy sonados estos casos de traficantes de terrenos, ya casi 6, 7 años después han vuelto a las andadas, ¿no?